Un abismo de tristezas y lágrimas no me queda más Si guardarte viendo rotar y brindarte felicidad Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedabas tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que llegue y que pente como solo amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No en mi parte Por cosas si fuera amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre no hay ruedas para mí Por mi parte lo más bendió Bravo, bravo Gracias por ver el video Gracias por ver el video